Cuatro, tres, dos... Y me... No pongas eso, por favor. ¿Sabe por qué repetimos? Porque no nos deja el carro. Y nos encontramos en este lugar súper interesante llamado Yoyuma. Ustedes, señores, ya saben para dónde voy. Pues sí, para ver cómo es el ambiente allá adentro y captar las emociones de las personas. Pero les voy a hacer unas preguntitas relacionadas al tema del partido porque juega Deportivo Cuenca vs el Melee, el bombillo. Así que acompañen, pero antes de que me acompañen, vamos a averiguar cómo es ahí la gastronomía y de qué manera lo preparan. Pues yo no me quedo atrás. Aquí tenemos al señor de la casa. ¿Cómo se llama, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches. Alfredo Zambrano. ¿Por qué Yoyuma? En realidad, a mí, como le digo, a mi amigo que es el dueño, le dicen Yoyo. De ahí ya no le puedo decir la otra partecita pero ese es el secreto. Le subió el rubor, amigo. Queremos saber cuáles son las especialidades realmente de la gastronomía aquí. En lo que es la noche tenemos alitas, tenemos burritos, tenemos hamburguesas, moros arrisotados, piqueos. ¿Y las bebidas cómo son aquí? Aquí tenemos un menú de coctelería también extenso, la verdad. Tenemos desde copas de vino, copas de sangría. ¿Cuál es lo típico así de las bebidas? ¿Has probado alguna vez la cucaracha? ¿Qué? La cucaracha, la cucaracha. ¿Esto de la canción? En todo caso, la cucaracha es un trago flameado. Lo prenden con candela. Tiene mucho sentido, ¿por qué ahora no puede caminar? ¿Cómo se quemó? ¿Cómo nos encontramos aquí en redes sociales para que la gente conozca? Claro, nosotros nos manejamos con la página en redes sociales en Instagram, arroba yoyuma-s. Bueno, así que ya saben dónde vienen a visitar para venir a ver el partido y disfrutarlo. Mientras tanto, nosotros vamos a conocer la parte gastronómica y también vamos a conocer la parte de las bebidas. Por supuesto, los invito a que pasemos a ver y los disfruten. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo se llama? Lisette Macías. Súper bien y feliz porque Mele va ganando. Bueno, si eres realmente tan fanática de Mele, cuéntame en estos momentos del segundo partido, ¿quién metió el gol? Joao Rojas. Muy bien. Para saber si ella es merecedora del premio, vamos a hacerles unas preguntitas sobre el canal del fútbol. Coménteme, ¿usted ya se suscribió al canal del fútbol? Claro, por supuesto, ya estoy suscrita. ¿De qué forma lo vi? Ok, ingresé a YouTube, puse canal del fútbol y de ahí puse unirme para ver las eliminatorias de la tri. ¡Qué chévere! Me alegra muchísimo. Entonces, verdaderamente, sí ve el canal del fútbol. Entonces, envío un saludito para el canal del fútbol. Un saludito para todos los fans del fútbol por Arroba Fútbol. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama? Moisés. Oiga, le voy a hacer unas preguntitas a ver si usted es fanático realmente de Mele. Ya, listo. La semana pasada, ¿contra qué equipo jugó? Contra Manta. ¿Y si me cuantos goles metió? 4-0. Me convence. Dígame usted, ¿me convence o no me convence? No, para la decisiva, pues a ver si se va a llevar el premio. ¿Cuál de ellos metieron el gol a los últimos del partido? ¿Cuál es de ellos? Deme un nombre. Barceló, Rodríguez y Arroyo. ¡Dios mío! Le dije solo uno y me dijo las tres. Muy bien, amigos. Se lleva el premio, así que envíen un saludo para el canal del fútbol. Un saludo para el canal del fútbol. Ahora que nos están viendo, lo mejor de lo mejor. Al día siguiente. A minutos de que empiece el partido, Barcelona versus Manta. Y bueno, pues aquí tenemos unos fanáticos de Barcelona. ¿Cómo está, amigo? ¿Cómo se llama? Milton Zambrano. ¿Y usted? Fernando Angulo. ¿Y ustedes vienen a disfrutar así? Pues son amigos, pareja. No, perdón. Ay, no, no. Pero bueno, son familias, amigos. Todos somos compañeros, amigos. Ahorita que usted es fanático, sí, vamos a hacerle unas preguntitas. ¿Le pare? Claro. ¿Pero le hacemos a usted o le hacemos a los dos? No, a los dos. Pregunte. ¿Seguro? Todo por el ídol. ¿Usted sí es barcelonista también? Sí, soy barcelonista, muy entusiasmado por el partido de la Libertadores, que ganamos 3-1 y hoy ganamos a Manta. Para que se lleve ese premio ya, dígame usted algún nombre que haya metido el gol contra el equipo Veli. El loco Cortés, también fue Perlaza que metió otro gol. Bueno, del otro no me acuerdo el nombre, pero... ¡Wow! Ah, sí, está bien. Está bien. Le dije uno, se fue el alco. Ok, le vamos a dar el premio, así que se va a llevar un six-pack de Pilsener porque gracias a Pilsener es que nos están haciendo esos momentos felices de compartir aquí, viendo el partido y también por el canal del fútbol. Así que envío un saludo para el canal del fútbol. Un saludo para el canal del fútbol. Un saludo para todos. Ya saben, entren a YouTube, escriban el canal del fútbol y cliquen la campanita. Ah, él sí está viendo el canal del fútbol. Bien, chicos, se llevan el premio, me convencieron. Llegó la hora de despedirnos y la gente no deja de festejar entre amigos y familiares y esto es gracias al canal del fútbol y en este lugar maravilloso que es Yoyuma. Así que seguiremos visitando los lugares y esto es gracias a huecas y fanáticos. Sígueme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!